Hey muy buenas a todos loquitos y loquitas y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al especial número 300, uy 300, 300, sin más redondeo porque pues hay algunos que estarán viendo eso y que no están ni siquiera suscritos al canal así que vamos al grano ¿vale? Como hacer miniaturas como las que ven por ejemplo aquí, por ejemplo esta miniatura, esta super chula, por ejemplo esta miniatura, esta super chula, por ejemplo esta miniatura, esta super chula, como las haces aquí, como haces todas estas miniaturas pues hoy día les voy a enseñar como hacerlas ¿vale? Primero necesitan tener photoshop ¿vale? Supongo que cualquier photoshop vale, pero yo tengo el adobe photoshop cs6 extended, extended, madre mía, y pues van a abrirlo, yo ya lo tenía abierto porque se demora tal vez unos segunditos y no quería que se demore unos segunditos, luego van a darle archivo y van a darle a nuevo ¿vale? La miniatura de las de youtube van de 1280 por 720 pixeles ¿vale? Entonces aquí les van a salir otros números, lo que van a hacer es que aquí pueden poner el nombre que ustedes quieran, pueden darle título o lo que ustedes prefieran, pero eso no es importante, van a predefinir, no ponen nada ahí, solito se va a poner a medida, y luego en anchura ponen 1280 pixeles, en altura 720 pixeles, resolución 72 pixeles por pulgada, color RGB, muy importante color RGB porque si lo ponen en escala de grises pues todo se te va a ver blanco y negro ¿vale? Así que color RGB, 8 bits, contenido de fondo transparente ¿vale? Entonces le damos a ok y nos va a salir esto, todo esto fondo transparente de 1280 por 720 ¿vale? Lo segundo que vas a hacer es coger cualquier foto, imagen de fondo que quieras ¿vale? En este caso yo voy a coger esta, siempre es mucho más bonito si por ejemplo es una miniatura de Minecraft por ejemplo pues lo pones con shaders ¿vale? Por ejemplo si es de cualquier otra cosa que mejor es que tenga la más alta calidad que todos, yo le pongo un poquito más grande de ambos lados porque es una maña que yo tengo, tú puedes dejarlo como quieras, le damos dos clic y se pone así ¿vale? Lo siguiente, le damos clic derecho a la imagen aquí, le vamos a rasterizar capa y en imagen vamos a ponerle tono automático, color automático, contrasto automático y se pone más clarita ¿vale? Si no te gusta ese color no tienes, no estás obligado a hacer lo que yo hice solamente para que se ponga más bonito entre otras cosas ¿no? Lo siguiente que yo hago es que como es de fondo yo voy aquí a esta gotita que es la herramienta de desenfocar y desenfoco absolutamente toda la imagen ¿vale? Desenfoco 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 toda la imagen, absolutamente toda la imagen la desenfoco para que se note que solamente el fondo y no es tan trascendental en la miniatura del video ¿vale? Una vez hecho esto viene tu render que por cierto si este video llega a muchísimas, muchísimos likes, muchísimas vistas les enseñaré como hacer renders como estos ¿vale? Renders así tan bonitos y tan chulos como están viendo justo ahora ¿vale? Pues eso, entonces coges cualquier render por ejemplo que se yo es esta de aquí que está chula ¿vale? Voy a ponerla por acá y ya está ¿vale? Los renders pues puedes tener cualquiera que descargues de internet también o el que tú desees, si tú ya sabes hacer renders pues pones tu render Eso es miniatura mayera por supuesto También te voy a enseñar como poner la foto no hay ningún problema ¿vale? Después de esto tienes el render ya, tienes el fondo, supongamos que lo hice en 2.0 pues vamos a coger una foto en 2.0 que yo haya hecho Entonces mira, suponte por ejemplo yo me tomé esta foto ¿vale? Que está súper guay, súper chula y súper horrible, horrible la verdad Y pues con Photoshop pues lo convertí solo en esto Si quieren que también les muestre como hacerlo déjanos en los comentarios y yo lo haré Entonces cogen esta imagen, la trasladan hasta aquí ¿vale? Y aquí está, voy a voltearla horizontalmente porque quiero La voy a rasterizar como hicimos con la capa del fondo Y con Control T vamos a agrandarla un poco hasta donde queramos ¿vale? Hasta así Muy bien, hasta ahí, ahí nomás ¿no? No vamos a hacerlo profesional porque el punto es que ustedes sepan cómo hacerlo ¿vale? Lo mismo, imagen, tono automático, color automático y contraste automático ¿vale? Listo, hecho esto Ahora lo que viene lo he aprendido recientemente Porque ahora lo hacía de una manera, de cierta manera, ahora he adoptado una nueva manera Porque he visto, no sé si ustedes conocen a Pauluna Pues ella hizo un tutorial de cómo hace sus miniaturas Entonces yo adapté al mío cómo lo hago ¿vale? Entonces ahí mitad lo que vieron ahora es lo que yo hago normalmente Lo que siempre he hecho, desde que he aprendido claro Y le añado ahora lo que es el pack de Pauluna ¿vale? Así que les dejaré en la descripción el video del tutorial de la miniatura de Pauluna Y pues... Y pues así ustedes también podrán tener el pack ¿no? Entonces voy a abrir En plantillas tengo aquí ¿Ven? El pack 6K Pauluna En el video que está en la descripción Pásense y podrán descargar justamente este pack ¿vale? Entonces lo abro Esperamos un poquito mientras le dé el formato Y nos trae a esto Este es el tipo de miniaturas que hace ella ¿vale? Que está bastante chulo también Si quieren pasarse por su tutorial Les invito a que lo hagan ¿vale? Listo Una vez hecho esto Pues aquí tienes en el CC Tienes todos los filtros Entonces el filtro que más uso yo Es el degradado Entonces hacemos duplicar grupo Y lo duplicamos al sin título ¿ok? Volvemos a nuestro título Y lo activamos Lo cual ves Te da un filtro bastante más bonito Ahora Este filtro se aplica a todo Lo que está en De fondo ¿vale? Ahora Supongamos que quiero que el fondo sea un poquito Rosa ¿vale? Entonces Cojo este De derecho Duplicar grupo A sin título 1 ¿Ok? Listo Lo pongo aquí Lo activo Si lo activo ahí Todito se pone este color Pero Si lo arrastro Aquí Uh La cara ya no Y Uh El rentre ya no ¿Vale? Si me entiendes ¿no? Más o menos Entonces esto A ver Acabo de hacer una ¿Vale? Esto lo voy a bajar un poquito más Por aquí Así ¿Vale? Listo Y ves pues así queda solamente el morado O rosado Para el fondo de atrás ¿Vale? Listo Una vez hecho esto Puedes ponerle todo el tipo de 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 Filtros que quieras Ahí Aprende Mira todos los tipos de filtros que hay en el pack Está súper chulo también Así que Ustedes Lo Lo Verán Cómo hace ¿no? Entonces ahí No Este no quiero Entonces lo suprimo ¿Vale? Listo Una vez hecho esto Lo que puedes hacer también es ponerle unos rayitos ¿Vale? Tienes el Rayo este El rayo este El rayo este Yo quiero poner este rayo de aquí ¿Vale? Yo quiero poner este rayo aquí Entonces duplico la capa Pongo sin título Ok Lo traslado aquí Y lo activo Está justo ahí atrás ¿Te das cuenta? Entonces Control T Y quiero moverlo Para que esté atrás de la cabeza ¿Vale? Así más o menos Y lo voy a cambiar de color también Entonces clic derecho Opciones de fusión Y quiero cambiar el color de este Entonces pongo superposición de colores ¿Ves cómo cambia? Entonces ahora pones el color que tú desees Entonces supongamos que uno Que se yo Uno que haga contraste Uno amarillo ¿Vale? Uno amarillo Dije Pones uno amarillito Así Bastante chulo Ok Ok Y ya está Tienes un rayo amarillo ¿Vale? Voy a utilizar lo que más pueda ¿Vale? Esto es para Para que ustedes vean Todo lo que se puede usar Luego también quiero poner Una explosión ¿Vale? Una explosión ¿Qué se yo? Esta explosión No Esta explosión No Vamos a poner esta Esta que está superchula Es una explosión de verdad Así que ponemos Sin título En duplicamos Y Aquí está ¿Vale? Solo que esta quiero que pase adelante De Miren De ¿Vale? Entonces Lo cogemos Control T Y lo movemos Porque quiero que esté más aquí abajo ¿Vale? Entonces más aquí abajo Pero quiero que haya más también Entonces Duplico la capa Digo Ok Duplico la capa aquí mismo Control T Y lo muevo un poco más ¿Vale? Voy a conectarlo Que no había conectado la computadora Bien inteligente De parte tuya Va aquí Perfecto Listo Y por aquí pues Lo muevo un poquito ¿Sabes? Así Así en plan Pues eso ¿Vale? Listo Y si quiero también puedo Duplicar otra más Duplicar capa Ok Y Control T Y la muevo por aquí Así Perfecto Y como ya no veo la espada Ni el arco de mi render Pues mi render Lo alzo un poquito más Así Perfecto Listo Así me encanta Perfecto Está Chulísimo Listo Una vez que tienes todo esto Pues lo que puedes hacer Es ponerle unas luces El zoom box Que son todas estas cosas ¿Vale? Lo cual pues No me apetece poner ahora mismo Pero lo que si voy a poner Son las luces Si voy a poner por ejemplo Estas lucecitas Que me encantan Están bien chulas Bien bonitas Bien Wow Así que lo duplico Como hicimos Con todas las otras capas Y con lo que puedes hacer Con todo 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 Lo demás Y lo voy a subir Encima de todo Y ves No se nota mucho Pero Hace una diferencia Como puedes ver Aquí en el ojo Como que Da un Un brillo más ¿No? Entonces lo que voy a hacer Es que voy a borrar Lo que está aquí en el ojo Para que le quite Lo que tenía De Claridad Y que haga solo unos puntitos En otros lados ¿Vale? Y puedes añadirle Todo lo que tú desees Además de todo Lo que está por aquí ¿Vale? Listo Ahora vienen las letras Entonces las letras Tienes aquí Todos los estilos Que puedes ver aquí Tienes el estilo random Tienes el estilo metalizado Y el estilo normal Yo escojo solo el normal Me gusta el normal Soy normal ¿Vale? Vamos a coger el Veamos que puede funcionar aquí Creo que funcionaría bien El blanco Entonces Con la T aquí Lo seleccionas Y cambias el texto Entonces por ejemplo Pongo yo Prueba Tutorial ¿Vale? Entonces le doy aquí Al visto Y esto Lo duplico Al otro A la otra Al sin título ¿Vale? Lo duplico Y aquí está Aquí está Entonces Lo muevo A ver si lo muevo Por favor Por favor Quiero moverlo Control T Y lo muevo Por aquí Más o menos Exacto Por aquí lo muevo Prueba tutorial Y lo hago más grande Prueba tutorial Así Muy bien Aquí Muy bien Perfecto Excelente Y lo que puedo hacer Y lo que puedo hacer También es Que duplico Este mismo Lo duplico La capa Aquí mismo Y lo que voy a hacer Voy a bajar esto Un ratito ¿Vale? Para poder funcionar bien Lo duplico Y lo muevo Con Control Muevo un poquito Aquí ¿Vale? Y aquí está Lo cual le da Un pequeño efecto 3D Porque ahora mismo Vas a ver Lo que voy a hacer Cojo el que está abajo Voy en opciones De fusión Y voy a Superposición De degradado Y le cambio El degradado Que tiene ¿Vale? Pongo por ejemplo Que se yo Que se yo Que se yo Este No se Por si yo Que ponerle Esta Esta mola Esta mola Entonces prueba tutorial Como queda bien Así queda bien Entonces ok Y ya está ¿Ves como te da Un pequeño resalte Atrás? Pues eso Vuelvo a subir esto No Estaba mejor así Si Así está mejor Listo Entonces prueba tutorial Y lo que puedes poner También Pero que en este Creo que no hace falta Porque el fuego Ya le da Un efecto detrás Puedes poner Detrás de las letras Esto ¿Vale? ¿Ves? Un difuminado Un salpicado Lo que tú quieras Pero yo no lo voy a poner Ahora mismo Porque me parece Que el fuego Le da un toque Bastante Especial Lo que sí voy a hacer Es que voy a duplicar Los rayos El rayo de aquí Lo voy a duplicar Duplicar capa Ok Y lo voy a mover Un poco más Arriba Para que Haya más Efecto ¿Vale? Así Está épico Es que mira Mira Tremenda miniatura Que hemos hecho Aquí en un ratito ¿Vale? O sea Wow Simplemente Wow Y eso es todo Chicos Luego van en Archivo Van en Guardar como Y lo guardan Con el nombre Que ustedes quieren Por ejemplo Prueba Tutorial ¿Vale? Y Muy importante Aquí es Photoshop Entonces lo que van a hacer Es que van a guardarlo Como archivo PNG Ponen en Guardar En Ok Y Esperan a que se Salve Se salve Se guarde 75% Vamos a esperar Que llegue al 100% Este ya lo pueden cerrar Después No hay ningún problema No lo guardan Para que los cambios Que hayan hecho No se guarden Sino que se mantenga La plantilla Luego van a ver Como les ha resultado La miniatura Que la tengo guardada Por aquí Y Miren Admiren Que guapa La miniatura En serio O sea No me digáis Que no mola Mola un montón Así que bueno chicos Espero que les haya encantado El tutorial Si el tutorial Y también el especial 300 Recuerden que si este video Peta a like Pues voy A hacer Un Especial No Un Un tutorial De como hago Mis renders ¿Vale? Y seguramente Haga pues Un Un sorteo Del pack De algún pack De la miniatura Que tengas Así que nada chicos Espero que les haya encantado Lo dicho Y Dejen su like Suscríbanse Compártanlo Y nos vemos Compártanlo Compártanlo Y nos vemos En un próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.